¡Está grande, güey! ¡Lucha, basta, trucha! Ya salió el nudo, güey. ¡Lucha, trucha! ¡Lucha! ¡Ya, ya, ya lo pegamos! ¡Aquíérmanle! ¡Ahí voy! ¡Para, ande, güey! ¡Tú no estás grande, estás 60, güey! ¡A lo que vengo, papá! Pues bien, aquí andamos de nuevo pues tratando de sacar un nuevo video en esta ocasión pues vamos a hablar un poquito de titular video Fishing Fails o errores, errores de la pesca que como pescadores a veces por poco conocimiento por negligencia tenemos y bueno, súper contento ahorita porque nos acaban de llegar las líneas las líneas de nuestro patrocinador Spectra MX así que tenemos unas cuantas líneas por ahí se las pongo para que las vean ni siquiera en este... pues son líneas muy buenas y bueno, vamos a iniciar con el primer error con el primer Fishing Fails ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tabájalo, te bájalo! Pues aquí vemos al Barry bien motivado aquí vemos al gobierno peleando peleando... ¡Dale pa' atrás, güey! ¡Dale pa' atrás, güey! ¡Dale pa' atrás! ¡A ver, te bájalo, ahí va, ahí va, ahí va Vete, verte, 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 a ver tu carro Vemas como lo coja pero le jale, le jale, le jale Ahí, pues más que nada el error es el equipo que trae. Y la línea muy delgada, la línea de 40 libras. Y pues sí, está peleando un bicho arriba de 20 kilos. ¿Y por qué les digo arriba de 20 kilos o 20 kilos? Porque más adelante vamos a ver que fue su éxito. Bueno, vamos con el segundo. Segundo, todo bien, tranquilo. Y de repente, fíjense bien, allá en el fondo. Ahí sale el parvo. Un gol, le cerró el gol. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí va, ¡pam! Te comento. ¿Era parvo? Te comento, ahí está el parvo. Y mi compache. De la pelo completita. ¿Por qué hice este video? Porque bueno, traemos una historia. Traemos una historia con los animales grandes. Al principio tuvimos muchas oportunidades. Con parvos, con medregales. Pero lamentablemente siempre se nos iba. Nos salían. Y se nos escapaban. Ese día que pegamos el que al Che se le puso a Cubera. Por la tarde, me tocó ver el ataque de Cubera más increíble que me ha tocado ver a mí. Estábamos en una zona de piedras y yo venía popiando. Este era Carlos, el bar y venía copiando. Veía un popper, lo venía trabajando. El único popper que traía se queda ahí en esa Cubera. Que es un Jalco. Un Rosta Jalco. Lo traía y de repente sale la Cubera como de 20 kilos pero completamente fuera del agua. En cámara lenta me tocó ver la Cubera arriba del agua completamente y el popper por otro lado. O sea, no pudimos atrapar a esa ocasión. Solamente las vimos pero se nos fueron. Y si el Che se le hubiera pegado a esa Cubera, tampoco la hubiera podido parar. Ahí les dije que a veces no tenemos el equipo incurrente o somos negligentes. Estábamos en un área donde sabemos que hay bichos bien grandes, hay poca profundidad. Entonces, con líneas de 40 libras va a ser muy difícil que los agarres. Casi siempre te van a tronar porque van a correr y se van a ir a las piedras. Entonces, vamos a ver el siguiente. A ver, creo que también es otra Cubera. Vamos a checarla. Viene aquí ese quien. Ahí se dio de fuera. Ahí está la Cubera. Ahí está la Cubera. Otra vuelta. Ahí está jalando. Y le jala, le jala, le jala, le jala. Y se escucha que le digo ahí y yo, déjala correr. La neta me equivoqué y mi compa la dejó correr. Pero si se fijan ahorita. Esos segundos que ya la he corrido. Se metió a la piedra. Ahí está, se metió a la piedra. Se encueva. Se encueva. Ya no lo logras sacar. Porque esos peces como son tan grandes. A veces te mueven a embarcaciones de la caca. Es comento. Intrincado. Dios, güera. Esta vez porque la dejó correr. El error me fue haberla dejado correr. ¿Por qué la dejas correr, cabrón? Te dije que no la dejaron correr. Que te metió a la piedra, güey. Yo estuve subiendo, güey. Yo subí como se pude. Me tuviste que haber metido. Le metí la mano. No, me hace correr poquito, güey. Parpa, hombre. Bueno, ya llevamos ahí tres Fisher Fails. Tres fallas en la pesca. Dos por cuestión de línea. Y uno, por güey de mi compa Che, de haberla dejado correr. De los errores se aprende. Pero bueno, aún seguimos con más Fisher Fails. Y como les digo, esto fue como una historia. No fue en un año. Fueron como dos años que tuvimos ese problema. Con esos peces grandes que nos tocaba verlos atacarnos. Y no se nos pegaban. Y las veces se nos pegaron. Pues si traíamos equipo para otro tipo de especies. Y nos tronaban. Y así se aprende. Vamos a ver la siguiente. Uh, el Barry nuevamente. Y vean ese cuero. Barry, no lo dejes ir ahora sí, cabrón, eh. Agua, agua, agua. Ahí va la cuera. Dale pa' atrás, dale pa' atrás. Ahí va la cuera. Nomás queda deje. Ya agarró piedra, ya agarró piedra, papá. Línea de 40 libras de nuevo. No, pues si nunca la iba a sacar, ¿verdad? Nomás se llevó ahí otro cuero. ¡Llega a tu puta madre! Ni modo. Ese es un Madregal. Y una cuera. Que pegó y se les fueron. Pero si les comentara las veces que les tocó verlas. Así que lo siguieron y no se le pegaron. Fueron varias. Fueron varias que se les escaparon al compa Barry. Pues bueno, ya vieron. Primeras ocasiones nos reventaron la línea. Como se los dije en un principio, muchas veces no traes el equipo adecuado y te encuentras con bichos que simplemente no vas a poder con ellos. Ahorita ya les voy a presentar la segunda parte donde pues ya logramos varias capturas y terminé un final muy, muy, muy chido. Lo van a ver ahí con unas capturas épicas. Estuvimos usando ya líneas de 80 libras. Con líder de 100 y 120 libras. Se preguntarán por qué tanto libraje. Es que si le metes línea de 40 libras como estuvieron viendo. Pues ya vieron lo que va a pasar. Ocupas buen libraje de líneas y buen líder. Y una caña rígida para poder formar el pescado. Y un buen drag. Porque los pescamos en zonas muy bajas. Las cuberas generalmente jalan y se van hacia las piedras. Si no tienes fuerza para detenerlas, pues simplemente se te van a ir. ¿Qué señores estuvimos utilizando? Ustedes van a ver ahí. Tuvamos trabajando con poppers. Casi siempre a mí me toca estar detrás de cámaras. Por eso salgo muy poco en los videos. Pero bueno, la última vez que fuimos dije, no, esta vez no voy a grabar. Me voy a dedicar a pescar. Y después de tener ahí una explosión épica de un amigo de los que iba. Que no supimos qué fue. Más adelantito me tocó sacar ya uno de los peses que estaba en mi lista. Una cobera especialmente con popper. Un popper de S.V. Luz. Un popper grande de 4 onzas y más o menos 20 centímetros de larga. Lo pegué con un carrete con un saltiga. Línea de 80 libras. Línea de 120 para poder frenarlo. En cuestión de 2, 3 minutos el pes ya estaba. Cerca de la lancha. Simplemente es fuerza. No es poder. Pez contra pescador. Y no necesariamente se requiere un saltiga. Otras capturas. Muchas capturas salieron con los carretes VG de Daiwa. Muy buenos por cierto. Línea de 80 libras. Spectra MX. La misma que estuvimos usando. Simplemente un libraje más. Para poder lograr las capturas. Y bueno. También traer buenos nudos. Más adelante podemos hablar un poquito de nudos también. Bueno los dejo nuevamente con un video aquí. De todas las capturas. Estuvieron muy buenas. La verdad que esa historia que les comenté. De estar batallando y no logrando capturas al final. Termina en esto. Andale, andale. Estaba aquí cerquita. Ahí venía, cerquita. Tíratele para donde sepas que está hondo, buddy. elién vermelas. Estoy tr entersmícalo estamos subiendo. ¡Oy! ¡Oy! busya! ¡Oy! compromised. ¡Eee ku aguamos! 91. Enreda. 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 Eso. Una vela. Espacio. Espacio. Así. Tranquilo. Tranquilo. Te veo chaco. Mi abrazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!